Las siete con cincuenta y cinco minutos, muy buenos días, si quieres gusto saludarnos nuevamente en esta mañana, un poco fresca aquí en la ciudad de Guadalajara, veamos las condiciones actuales, es que solamente hay 18 grados en la temperatura, el viento sopla del suroeste a seis kilómetros por hora de humedad tenemos 84% y el cielo se encuentra muy nublado con bastantes posibilidades de que llueva el día de hoy. Vemos la imagen del satélite y es que tenemos la tormenta tropical Grefg en estos momentos a 600 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, lleva vistos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y su avance será hacia el oeste, noroeste, internándose en el Pacífico a 15 kilómetros por hora, esto es una buena noticia para nuestro país, no representa mayor amenaza, sin embargo continúa la onda tropical número 15 muy activa en el occidente de la república, provocando condición de cielo lluviosa, sobre todo para Aguascalientes y Morelia, temperaturas máximas oscilan del día de hoy por la tarde, entre los 26 y los 27 amanecer el día de mañana con 15 y 16, Tepic máximo de 29, mínima de 19 y en Colima la temperatura se elevará hasta los 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco, tómalo muchísimo en cuenta, continúa el cielo medio nublado para Coloclán, los altos de su ciudad de Guzmán, la lluvia se hace presente durante la tarde y noche, la temperatura máxima está oscilando entre los 25 y los 27, las mínimas para mañana de 16 y 17, Puerto Vallarta máxima de 33 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde nos espera un cielo medio nublado, periodos de nuevo y sol, la temperatura llegará a los 25, 26 grados, sin embargo nuevamente tenemos posibilidad de precipitación, especialmente durante la tarde y noche, en donde la temperatura desciende a los 20 grados, continuando así la condición de cielo nublada y lluviosa, con mínimas de 17 y 18 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan excelente día y yo los espero mañana muy temprano con toda la información del estado del tiempo.